Bueno, empecé como D-Jockey en Ibiza hace unos 20 años, más o menos, un poco por casualidad empezamos a encargarnos de un bar, me tocó empezar a poner música y bueno, una cosa llevó a la otra y poco a poco se fue convirtiendo de hobby a trabajo y hasta entonces, pues mira, hemos llegado a esta situación de intentar ser bastante profesional y dedicarme a esto de lleno desde hace ya mucho tiempo. Bueno, yo empecé desde el primer momento cobrando un porcentaje del bar, haciendo algunas fechas o haciendo algunas suplencias por muy poco dinero, en plan casi colaboración y enseguida al irme a Madrid a estudiar sonido empecé a trabajar de, dir yo que es residente en Pacha de Madrid y desde entonces ya se convirtió en algo profesional hasta el día de hoy. La situación del trabajo ha ido cambiando con los tiempos, antes era pues de casi cada día, 7-8 horas al día y ahora, bueno, son fechas más cortas en distintos sitios, más variedad y menos horas, pero bueno, como ha sido un cambio lento, me he ido adaptando y bueno, seguimos con esta profesión. Bueno, Pacha para mí es el origen, es donde desde pequeño siempre iba, los primeros sitios donde salía y donde me, entre comillas, culturizaron un poco a nivel musical y entonces para mí es el referente número uno en mi trabajo y en mi estilo de música y de la forma de hacer las cosas. En el club la gente va más predispuesta a bailar, hay una pista de baile muy definida y la gente enseguida se motiva y es más fácil. Aquí lo que se trata es más crear un ambiente, una atmósfera, una situación agradable y no tanto que la gente esté bailando todo el rato, sino que la gente disfrute y se lo pase bien durante todo el día. Vintage nació por, buscábamos un concepto que representara un poco la esencia de la música, de la decoración, del vestuario, un poco representar cosas que nos han gustado durante los últimos años, como una recopilación de cosas que consideramos nosotros que tienen calidad o que vale la pena enseñar al público y bueno, las recopilamos dentro de todas las áreas e intentamos ofrecer un producto no tanto innovador sino de calidad y que agrade al público nuestro. Sobre todo en un sitio así que son muchas horas y de día y que la gente está muy receptiva a ver cosas, a entretenerse, intentamos ofrecer, además del plano musical, todo tipo de espectáculos que puedan caber en un sitio como este. Entonces aprovechando que tenemos agua, hoy tenemos natación sincronizada pero luego también tenemos músicos como violinistas o cantantes o gente que hace todo tipo de espectáculos aeróbicos, un poco de todo. Suelen pasar mucha gente conocida o famosa por la fiesta, estamos teniendo muy buena imagen y reputación y mucha gente nos recomienda pero para mí el público objetivo es el público local porque al final es al que yo mejor conozco y los que mejor me conocen a mí e intento que se haga un tándem bueno en el que yo ofrezca algo que a ellos les guste y que ellos me aporten lo que yo necesito que es un público agradecido, que disfrute del trabajo que hacemos y al final yo creo que ellos mismos son las mejores relaciones públicas porque son los que luego hablan bien de la fiesta y la recomiendan y la hacen un icono o un punto de visita obligada digamos. Bueno, por lío el año pasado vinieron muchísimos famosos, desde Ronaldo que siempre está por ahí, muchos tenistas, Paris Hilton, un montón de actores, gente de todas partes del mundo porque un poco Ibiza lo que tiene es eso, que es un sitio muy cosmopolita, un punto de turismo muy importante a nivel mundial y todo el mundo al final en algún momento de su vida pasa por aquí y nos cruzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!